Vecinos de la urbanización Terrazas del Puerto en la Comuna 7 de Barranca Bermeja han hecho circular este comunicado de forma virtual donde manifiestan su inconformidad por la cancelación por parte de Eduva de una feria social y de servicios que estaba prevista para este miércoles 9 de diciembre. Estamos enviando este comunicado para rechazar rotundamente y decirle al señor alcalde y al señor Edwin Palma que nosotros estamos aquí presentes en pie de lucha, que no se justifica que un funcionario, solamente un solo funcionario nos haya echado para atrás todo el trabajo que ya veníamos haciendo y teníamos todas las condiciones de seguridad para que la gente entrara y nos viera todo lo que estábamos haciendo los líderes porque el gobierno nacional sea personal de nosotros ya que el gobierno municipal nos dejó tirados. Se dijo que este encuentro del miércoles tenía previsto la presencia de representantes del Ministerio de Vivienda, de allí su importancia. Había muchas personas con sus proyectos, ya habían incluso prestaron para poder tener, para poder mostrar su proyecto de cada quien a su manera para así tener una garantía de la cual demostrar en ello y se endeudaron. Esto causa tristeza, pues las personas ven la oportunidad de surgir y sentirse así, abandonado por el Estado, por toda la alcaldía, todos los entes. Los vecinos de Terrazas del Puerto manifiestan que los tomó por sorpresa la cancelación del encuentro, ya que Eduva aduce que normas nacionales impiden hacer el mismo.